Bueno amigos, hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que a propósito a nivel internacional, fue en el año 1910 que la Confederación de Mujeres Socialistas en la ciudad de Copenhague, lograron celebrar esta fiesta que se llamó el Día de la Mujer Trabajadora, en el año 1911 se formaliza y ahí comienza todo. Camila, adelante con la profesora Maribel Gordón, nuestra invitada esta mañana. Más temprano, brevemente hablamos de las mujeres en política y de su caso, de que ahora está corriendo para la presidencia por libre postulación, pero ¿por qué vemos tan pocas mujeres en política? No solamente que son electas, sino las mismas papeletas, cuando muchas veces son mujeres las que hacen gran parte de la dirigencia política y son las que mueven a las masas y organizan, etc. ¿Por qué organizan para otras personas, en particular para hombres? ¿Por qué no vemos ese protagonismo más serio? Son nada más activistas lo que estás diciendo Camila, ¿no? Así es. Si uno se pone a ver muchas veces, las fuerzas de los partidos, en verdad las tienen mujeres que son las que hacen que todo ande, pero en las papeletas no las vemos. ¿O las vemos como suplentes? ¿Por qué? Bueno, yo creo que no puedo verlo aislado del conjunto social. Si vivimos en una sociedad donde impera una visión que favorece la participación de un solo sexo y no de los dos, eso se va a ver reflejado en el conjunto social. Entonces, nosotros siempre hemos hablado de que a ese nivel hay una menor oportunidad que en el plano operativo se expresa en el código electoral. Los requerimientos, las discusiones han estado dirigidas a plantearse en los últimos años un nivel de participación a través de cuota. Primero se habló de 30, después se habló de disparidad, pero han sido los propios partidos políticos tradicionales los que cercenan esas posibilidades. No las cumplen, no las ejecutan y en la asamblea de diputados es cercenada también. A pesar de ello, la práctica cotidiana demuestra que son las mujeres las activistas. Son las mujeres las responsables de llevar adelante los procesos y esto se debe a que las mujeres son o somos las que estamos en las comunidades. Las mujeres somos las que participamos 24 horas en la vida comunal, además de toda nuestra otra carga que tiene que ver con el trabajo, con la organización. Hay una actitud además de no promover la participación de las mujeres, de formar a las mujeres en la participación política y lo vemos cuando hay expresiones de presupuesto a los partidos políticos para atenderlo de género, pero que no se utilizan para esa finalidad. Ahí usted va mermando y cercenando, pero además se nos ha vendido una concepción de que la política es un tema de hombres. Para Maribel Gordón, la política es un problema de toma de decisiones. El resto es politiquería, es clientelismo y las mujeres tenemos que participar en la toma de decisiones si queremos cambios cualitativos. Porque los cambios hasta ahora han sido en el marco de lo cuantitativo, en el marco de lo normativo, sin ninguna posibilidad de ejecutar en la práctica los procesos que se viven, los procesos por los cuales hemos luchado. Y entonces tenemos que comprender las mujeres que la participación política organizada es necesaria. Y termino diciendo, pero no solo tenemos que comprenderlo las mujeres, nuestros compañeros tienen que comprender eso y dar las oportunidades. Nosotros tenemos una triple carga. Y eso lo demuestran las estadísticas porque somos las que más destinamos tiempo a las tareas domésticas, a los cuidados, que también inhiben las posibilidades de participar. Si no comprendemos como sociedad, que esto es una sociedad que está configurada por hombres y mujeres y restringimos la participación de uno de esos sectores, no podemos hablar de real democracia, de real participación. Señora Catedrática Universitaria Maribel Gordón, vamos a tocar un poquito, vamos a volar a 40 mil pies de altura. Bueno, la invito, sí, a ver, el feminicidio se está convirtiendo casi en una pandemia, o sea, cada día prolifera más, se conocen más los casos. Aparentemente no hay conciencia de que algunos hombres comienzan primero ofendiendo verbalmente a la mujer y respetándola. Hacen grosería, las ofenden, comienzan por ahí. Luego vienen los empujones, ¿no? La parte física. Después vienen los golpes y finalmente las asesinan. La pregunta para usted, profesora Gordón, es, ¿siente usted que se puede hacer más por parte de la justicia para lograr, si no poner un freno, en alguna manera, lograr que se castigue a los que cometen este tipo de flagelos hacia las mujeres? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que la violencia intrafamiliar es parte de la violencia institucional. Y voy a poner un ejemplo, y cuando hablo de violencia institucional, es que las mujeres somos agredidas, violentadas en todos los escenarios del quehacer social. ¿En qué sentido? Cuando nos discriminan en el trabajo, en las brechas salariales. Hoy cuando nos quieren decir las mujeres viven demasiado y por ende tenemos que trabajar más y nos quieren plantear ocho años más de seguridad social. En el tema de la violencia contra las mujeres, yo creo que hay una corresponsabilidad en términos de qué están haciendo las instituciones que se suponen están llamadas a proteger, a salvaguardar nuestra vida. Cuando la mujer denuncia, y eso es un proceso cuando se atreve a denunciar, ¿qué es lo que hacen las instituciones que deberían respaldar, resguardar su vida? Le dicen, entre peleas de marido y mujer, nadie se debe meter. Muy cómodo, ¿no? Y la mujer allí se ve violentada, no solo por la agresión física en el hogar, sino porque no recibe una respuesta real y concreta por quien debió ejercer un proceso que salvaguardara su vida. Este es un país donde cuando hay varias acusaciones, varias denuncias, no hay espacios donde se puedan establecer la salvaguarda de esa mujer en lo que nosotros llamamos hogares de protección. Aquí el que ejerce violencia física contra la mujer está a menos de 100 metros de las mujeres. Y en la pandemia, las mujeres vivieron una agresión física porque tenían al agresor en su casa y no hubo una posibilidad de que la institucionalidad de este país pudiera resguardar su vida. Y eso es lo que he hecho un fenómeno donde yo siento que hay cierto grado de impunidad, de no aplicabilidad de las leyes, a pesar de que hemos firmado muchos convenios a nivel internacional, pero que no se ejecutan y hace que exista como cierto nivel de impunidad en donde los violentos, los violadores se sienten con la libertad porque no pasa nada, porque no hay la certeza del castigo. Y eso lo vivimos permanentemente las mujeres. Ahora, profesora, ahorita estamos hablando del castigo post agresión, post homicidio. Y creo que tenemos que tomarnos un momento para hablar de los hombres. O sea, ¿qué es lo que está generando estos niveles de violencia? Y no solamente en términos de golpes o femicidios, sino tenemos un serio problema de violencia sexual en este país. Las cifras de embarazo adolescente lo dejan muy claro, a pesar de que como sociedad no queremos hablar de eso de la manera seria. La cantidad de niños y niñas que son abusados por sus abuelos, por sus papás, por sus tíos, por el vecino. Amigos de la familia. ¿Qué estamos haciendo mal con los hombres que está generando que entonces mujeres, niños y niñas paguen el precio? Bueno, yo insisto, es una violencia institucionalizada. La sociedad está siendo violenta contra determinados sectores porque aquí se establece una estructura psicológica de poder. Y por eso es que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres y hacia la niñez. Porque los casos aberrantes que hemos vivido en los últimos tiempos no han tenido una respuesta concreta de esa institucionalidad que debió protegerlos. No, incluso ha habido casos de complicidad por parte de las madres que incluso vendían a los hijos. Hubo un par de casos este año de eso, o sea, que en complicidad, o sea, no eran las que ejercían la violencia física ni sexual, pero participaban en la misma al permitirlo y al incluso en algunos casos obtener un beneficio económico del mismo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando y qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero es tener el problema no como un problema aislado. El problema es parte de una sociedad que no está funcionando. Esa es la realidad. En donde también se han establecido un conjunto de valores, que yo entre comillo, que nos llevan a no actuar. Y algo que se requiere es un debate profundo, abierto en el conjunto social de cómo queremos que esta sociedad funcione en términos de las diversas institucionalidades. Entonces, en el caso del hogar, nosotros tenemos que verlo como un problema de conjunto social. ¿Cuánto tiempo están los padres de familia con sus hijos? ¿Cuánto tiempo tiene la mujer para estar en su hogar conviviendo? Con sus hijos, con su pareja. Ayer, el lunes, iniciaron el periodo de clase. Me sorprendió que no vi tanto tranque. Y cuando pregunté, me decían las mujeres, salimos a las tres y media de la casa. ¿De la mañana? ¿De la madrugada? De la madrugada. Entonces, caramba, ¿cuál es el espacio que tenemos como familia? Porque aquí se habla mucho de familia, pero no se respeta el espacio de familia. Tenemos una visión de que la que falla es la niña cuando sale embarazada. Como si esto fuera un acto divino, donde no hay un responsable y una responsable, que dicen algunas, ella se lo buscó. ¿Cuál es el espacio de educación sexual y reproductiva de manera científica que tienen esas adolescentes? ¿Qué es lo que se promueve en los medios de comunicación social? Y me disculpa porque es una realidad. Hay una valoración de lo que debe hacer y no debe hacer un joven, una joven. Y eso está trastocando ese conjunto social. Y sumado a ello, no existe política pública dirigida a orientar, a capacitar, a formar, a dar seguimiento y a sancionar en el caso que sea necesario. Certeza del castigo, profesora. Certeza del castigo. Entonces, lo que vamos es a incrementar una sociedad en donde la violencia parece ser la razón de ser. Miren lo que pasó esta semana con el caso de un chico fuera de su hogar y los resultados que eso generó. Entonces, lo comenzamos a ver como lo cotidiano. Y cuando comenzamos a ver lo cotidiano como lo aceptable, esta es una sociedad que si no se le pone un alto y se construye un tipo de sociedad distinta. En mi propuesta llamamos una sociedad para la vida digna en todos los sentidos. Estos van a ser los resultados. Una mayor cantidad de mujeres asesinadas, violadas y una cantidad de niños y niñas siendo y jóvenes permanentemente abusadas. Expulsamos a la chica de los planteles cuando dicen, bueno, ella fue la responsable del embarazo. Esa no debe ser la respuesta de un conjunto social. ¿Sabes qué, profesora? Falta sensibilidad social y solidaridad porque la mayor parte de esas niñas son, lamentablemente, personas que provienen de hogares humildes y que no tienen padres que las protejan y mucho menos que las guíen, que les den consejos. Le voy a agradecer unos minutos más si puede, profesora, después del corte comercial. ¿Puede? ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, profesora catedrática universitaria Maribel Gordón, precandidata presidencial, nos honra esta mañana. Profesora, a ver, hablemos. Preguntas cortas, respuestas cortas. Caso Minera Panamá. La Corte Suprema de Justicia emite un fallo. La empresa tiene más de un año de estar funcionando. Si un contrato con la nación panameña sigue extrayendo material y exportándolo y nos amenazan, están utilizando a los trabajadores como elemento de presión. Su opinión, profesora. Contrato leonino, ilegal y que no corresponde a los proyectos que debemos impulsar de desarrollo sostenible. Enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que entran a los cargos públicos viniendo de una vida normal y después se convierten rápidamente en señores feudales con propiedades, mansiones, fincas, etc. Su opinión al respecto y qué se debe hacer. La corrupción cercena el 20 por ciento del gasto social y eso afecta a la mayoría de los panameños y las panameñas. ¿Qué se debe hacer? Se debe investigar, juzgar, condenar y que les quiten los bienes mal habidos. Usted, profesora, ¿qué opinión le merece que ahora constructora de Brecht que fue multada y aceptó la multa? Por lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios y políticos de esa multa irrisoria a propósito de 220 millones de dólares con pagos durante 12 años. Ahora dice que no tiene dinero para pagarnos. ¿Cómo usted ubica este tipo de postura de estos brasileños? Bueno, creo que desde el principio muy mal conducido desde el punto de vista incluso legal, jurídico, la relación con esta empresa donde la delación fue un proceso que permitía ciertas ventajas para quienes ejecutaron corrupción, es decir, corruptos y corruptores. Un Estado que no hace, un gobierno que no hace valer los elementos que deben ser prioritarios en el desarrollo nacional, en el desarrollo social. Creo que es lamentable lo que está pasando, es condenable, pero ya vemos también figuras electorales vinculadas a estos casos que comienzan a postularse. Y eso creo que el pueblo panameño lo debe tener claro y no permitir. ¿Para qué cree usted que se postulan algunas figuras que tienen problemas con la justicia, incluso algunos condenados? ¿Para qué se postulan a juicio suyo? Lamentablemente en este país, los procesos electorales se han constituido en el caparazón para proteger la corrupción a corruptos y corruptores. Lo hacen para lograr la impunidad, lo hacen para cubrirse en términos legales, producto de lo que dicen el fuero político electoral. Profesora Gordón, el PRD, a mi juicio, hoy es más democrático que revolucionario. Y usted sabe lo que quiero decir, me imagino, ¿no? La práctica de la democracia es la oportunidad que tiene cada uno. ¿Cómo la ve usted en la variedad de los precandidatos que están surgiendo a diario? Ahora se habla del, no se habla, hace su aparición o su reaparición el expresidente Martín Turrijos, está el actual vicepresidente de la República, Carrizo, está el presidente de la Asamblea, en fin. Esa playa de candidatos, ¿usted cómo ubica esta iniciativa democrática, por supuesto, no? Un partido que nunca fue revolucionario, no es democrático, es un partido que no ha respondido siquiera a las demandas de sus bases, que están descontentas y que precisamente hoy reflejan estos intereses individuales, particulares, que llevan a que haya diferentes postulaciones, PRD, no solo adentro, sino afuera del país. Todos han sido gobiernos, todos han sido de los que están postulando parte de los escándalos de la corrupción y la no atención de los problemas nacionales y sociales. Entonces, es más de lo mismo, independientemente de por dónde vayan, si adentro o afuera. Haciendo un mismo proceso, un proceso desgastado, un proceso en donde la población ya no cree y donde hoy lo que se está viviendo son bases de un partido político que tampoco están con esas candidaturas y que han llamado efectivamente a la necesidad de construir otros paradigmas, otros instrumentos para la participación electoral. Profesora, a ver, ningún gobierno en democracia se ha atrevido a resolver el problema de las crisis de la caja de seguro social. Ninguno. El que más se atrevió fue el entonces presidente Martín Torrijos. Hay que reconocerlo. Ningún otro, todos han evitado enfrentar esa situación tan crítica. ¿Cuál es su interpretación y evaluación de ese tipo de actuaciones y el resultado que estamos viendo hoy? Martín Torrijos profundizó el problema de la seguridad social. Hoy las estadísticas, y así lo evidencia el informe de la OIT, hoy hay menos cotizantes activos a la seguridad social que en el 2005. Pero también hubo una crisis, hay una crisis también con la COVID-19, profesora. No, ya venía la tendencia, una tendencia descendente en la población activa cotizante, producto de las estructuras del mercado laboral, que es de inestabilidad laboral y de informalidad. La propia OIT dice, lo que se realizó desde el punto de vista técnico en el 2005 con la ley 51, un fracaso, fue un error. No tiene sustento. Yo creo que eso hay que señalarlo porque la crisis se profundizó. Y hoy los que están planteándose, plantean la misma política, medidas de política que se implementaron en el 2005, son recurrentes, no funcionan, no resuelven el problema. El problema de la seguridad social es un problema integral, tiene que ver con causas estructurales y por ende el problema tiene que ser atendido desde el punto de vista de la seguridad social como derecho. Entonces, de realidad, nosotros tenemos propuestas para ello. ¿Cuál es su propuesta para fomentar el empleo? Que al final es una de las principales causas del... O sea, la falta de empleo formal y estable lleva también a la crisis del seguro social. Así es. Porque, por ejemplo, tenemos más de 700 mil informales que podrían estar cotizando y no todos son personas que venden verduras en la calle. Allá hay abogados, allá hay médicos, allá hay mucha gente. O sea, ¿cómo se promueve el empleo formal y estable? Bueno, en la informalidad, solo el 13.5% cotiza la seguridad social. Eso es alarmante, serio. ¿Cómo provocar empleo formal? Lo primero, tenemos que tener una visión económica de carácter integral y eso pasa por definir dónde queremos crecer. Porque el problema es que el crecimiento no está generando empleo. Está divorciado del empleo. Nosotros hemos propuesto que aquí se debe fomentar una política real y subrayo lo real de desarrollo y promoción de los sectores productivos. Estoy hablando del sector agropecuario, el sector industrial, la agroindustria, como puntales de gestar fuentes de empleo permanente y de transformación de nuestros recursos naturales de materia prima a productos acabados. Eso genera empleo, empleo que deben promover estabilidad y salarios justos. Ruy, rapidito. Ahora, profesora, hay un mal que en Panamá permitimos los contratos profesionales sin descuento de cuota del seguro social. Eso es, abogados, toda una serie de servicios que deben tener descuento del seguro social. No lo estamos permitiendo. Y esas personas no saben que están cavando su tumba. Ellos mismos que aceptan este tipo de situación. Pero creo que debemos ponerlo por ley. Todo servicio profesional debe pagar cuota del seguro social. O sea, el descuento del servicio profesional. Un minuto. Pero lo estamos permitiendo. Si la respuesta es un minuto. Una violación a la ley porque desde la ley 51 se supone que los servicios profesionales deben ser establecidos con la cuota obrero patronal, con una cuota a la seguridad social y no se cumple. ¿Qué hace la caja del seguro social para que se cumpla? Esa es una pregunta porque se supone que es violatorio a la normativa. Profesora catedrática universitaria Maribel Gordón, precandidata presidencial por la libre postulación. Ha sido un honor tenerla aquí en Infoanálisis esta mañana. Gracias por sus valiosos aportes, profesora. Gracias por la invitación. Reitero mi saludo a Camila. Hoy conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un saludo de la mujer trabajadora. Un saludo a todas mis compañeras y a todas las mujeres del mundo y de este país. La esperanza se mantiene. Me sumo a esta felicitación a todas ustedes. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?